Muy buenas tardes, estamos otra tarde más de directos Ya es un buen día, a un medio día tiramos a Kiko da Silva Y hoy, de nuevo, tenemos hasta en Llegueras Que bueno, vamos a ver qué tal... Lleva la cuarentena porque ya hace casi tres semanas que hablamos Y si no me engano por aquí andaban Aquí están ¡Hola! No me he hecho nada de momento, pero somos coito risas No, es que va a faltar el wifi Vamos a probar otra vez con otro móvil, ¿vale? ¡Vale! ¡Qué recuerdo! ¡Venga, hasta luego! ¡Chao! Vale, pues no sé si... ¡Voltar a comenzar o esperar, guardar esto y también meterlo en los directos! Porque yo creo que estas cosillas dan ya chicha al final los directos No sé, ¿cuál nos cuesta menos? Vale, vamos a ver... Ponemos a probar... A ver si le estaba ahí porque lo primero es directo, ¿verdad? ¿Qué es la cosa que tiramos al principio? ¿Una chicha de programas? ¿Puedes sur o lo? A ver, es que... O peor que tenemos la cuarentena... Es un móvil que debe tener un rollo con Whatsapp, o digo, con Instagram Que todo lo que se sea directo es Instagram Subir una historia dos veces... Pues... No hay... No sabemos su por qué... Pero bueno... Creo que hay... Siempre, cuando pasa algo así, siempre digo un mismo consejo que... Instala, desinstala e instala... Sí, ya lo fijen, ¿eh? Pero... No... Yo tenía un móvil, ¿eh? Que le hemos 4 años con él... Eh... Voy a decir... 4 años, que se me peta cada 2 por 3... Estamos con él... Y su móvil... Y última generación... ¿Qué tal? ¿Qué tal vaya a cuarentena después de 3 semanas? Porque ya hay 3 semanas que falamos, ¿eh? Como... ¡Dice rápido! Sí, sí... Bueno, pues yo estoy en varias recaídas... Estoy a punto de tirarme un par de veces... ¿Pero cómo recaídas? Recaídas de... Me tiro... Hasta aquí... Hasta aquí llegué... Que va, ¿no? No, a ver... Le vamos... Con lo que no queda otra... Hay días mejores... Por ejemplo... Os domingos nos... No somos nosos... Os domingos é como que está un día ahí paralizado... Una semana... Porque... Se acaba semana o sábado... Porque como... Empezamos a... Pues o confinamento un sábado... Parece que va de sábado a sábado... Que o domingo queda colgado... O domingo... A ver... Moitas veces é útil... Pero... Ahora mismo... La cuarentena tiene que desaparecer... No sé... Deixo ahí... Para que me pueda escoitar... E facer caso... Eh... Perdón... Tiene un truco que se cortó... A son e imaxe... Y su última vez... Ahora vale... Sí... Ahora sí... Ahora está funcionando bien... Que os domingos... Tienen que desaparecer... Porque... Empezamos o confinamento un sábado... E contamos de sábado a sábado... E o domingo queda ahí colgado... ¿Qué pasa un domingo? Non deas ideas... Non deas ideas... Porque... Xa veixo por ahí... Alguén dicindo... Bueno... Quitamos los domingos... Se traballa... Se... Igual... No, no... Es lo único que cabe decir... Ahora... Para que pase antes... Si quitamos os domingos... Dua semana... Son dos días menos... Pero é certo... É certo... A ver... Veixo que a vos... Pues pasa... No sé si os que nos están explicando también... Que el mismo domingo... Dentro do confinamento... Faísseme muy domingo... É verdad... Sí... Sí... Mira que yo soy una persona... Que normalmente intento... Fazer una hora de deporte... Todos los días... Y... Estes chaves no oficia... Y dicen... Bueno... Pues yo diré descanso... En vez de chaves... En vez de domingo... Pues imposible... É verdad que imposible... Porque hoy es todo... Que digo... Pues a ver... Es domingo... Es que el cuerpo... Te pide... Teño que decir... Que Aida... Pues es así... Porque es domingo... Aida no sabe ir cosaros... Y cosaros pintados con la casa... Entendes... Ni con camisetas limpias... Y esas cosas... A ver... Teño que decir... Que levo moitos días aparecendo así... Cara a xente... Por videochamada... Metendo pena y vergüenza... Entón... Pues... Hay días que me apetece... Enseñar ya mundo... Que soy una persona normal... Y que... Me visto... Y no ando todo día en pijama... Eh... Es cierto... ¿Cómo levas eso de... O deporte? Porque... Cando comenzamos... Cando comenzamos cualquier acoso... Comenzamos la super... On fire... En plan... Arriba... Sigue... Sigue un ritmo... De erguerse... Facer unha hora de exercicio... Todos los días... A ver... Eh... E que eu xa iba ao gimnasio... Empecé un ano con forza... E esos... E son das que... Eh... Si te hai que pagar... Vai... Si... No... 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 Porque... Canto tempo estimo en un gimnasio... E pagando... Pero una cosa son... 34 euros... No digas cuánto pago... Y a otra cosa... Bueno... Sabela... Estamos en intimidad... Podés decir todo... Sem problema... Si... Por eso digo... Pois o rollo... E que eu xa estaba no gimnasio... Y... Obviamente... Como pajaba... E me doían os cartos... Que no... A ver... Eu estaba... Viñando un ano... Arranca... Viñando... E explícalo ben... Para que a xente... Que burrito... O hábito... Estar un ano apuntadas no gimnasio... Eh... E non ir nunca... Entón... E un día dixen... Mira... Vome a desapuntar... Sabela ainda creo que estaba... O sea... Paro yo por la cuarentena... Si non era... Seguía pagando... Eu fume antes... E metíme con unha entrenadora personal... Entón... Collín ese hábito... Empezou con ela... Empezou a clases con ela... Vale... Para... Entón... Tiña o hábito... E como que... Nese... Nese... Nese medio... Pois mira... Empecín a notar resultados... E xusto cando empezou a cuarentena... Dixe... Me cago na cona... Ahora vamos meter na casa... Aqui a comer... Sin fazer nada... Pois no... Cando dixe... Si teño hábito... Imaginaite co hábito de mancha... Que son moitos... Son moitos días aquí tíos... Mira... Un saludo a Mario... E un saludo a Berto... 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 No están... Que... 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 Dos... E... E... Certo... Que... 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 3 días... Que... Estabe... Que... Dicho... Mi... Pero esta barriga donde saiu... Todo o trabalho que fizen durante un ano... Vai... E... E... Acabou su gimnasio... E... Claro... Tío... Eu que no queiro que me pase... E... Bueno, aquí yo no vengo a hablar de la mierda de YouTube, ¿eh? Bueno, lo entiendo. A cuenta de YouTube, a que sigo es Siéntete joven. Una chica que aparte de hacer ejercicio está ahí diciéndote ¡Vamos, campeones! ¡Somos los mejores! ¡Nosotros podemos! ¡Basta arreglar el mundo! Y claro, ¿eh? ¿Cómo no te voy a dar ánimo? ¿Sabes? Y está. Dios, te digo como presidenta, ¿eh? Yo sigo aún que se llama Sergio Peinado. Oye, bueno, si no ha presionado ¡Vamos! No, es muy majo, es muy majo, chavalín Bueno, ves ella así como bonachón ¿Sabes? Que te anima así como ¡Va, va! Y cánsase, porque también va en su sentido, ¿no? Y cánsase y Bueno, sin empatía ¿Estuviste desenredadas estas semanas? Sí, la verdad es que sí Por fin, yo me hacía rutina, levantabas Tarde, levantábame Iba a despertar a Aida Porque Aida despertabas cinco minutos antes De que a doce falamos siempre co persoero o persoera Y entonces, después, estas dúas tiña Más o menos O día a mañana ya feita A verdad es que fue un currero o das entrevistas Bueno, tú sabrás o qué, porque entrevistas también Casi todos los días a alguien Y claro, nos tenemos que preparar Da gente que íbamos a hablar Investigar cousiñas, preparar las preguntas Y claro, y estar hablando Que al final, costa poñerse Porque todos los días es lo mismo Pero una vez que te pones, es como ¡Oh! Y ahora solo tenemos media hora Yo quedaría cuatro horas más Pero fue muy reconfortante Aprendimos muchísimas cousas Coñetimos a gente muy interesante Como Alex Hotman Que fue el que andigo en bicicleta ¿Se explica? Andigo en bicicleta Bueno, iba... ¿Qué? También andigo en bicicleta Entonces, el chico este Iba a hacer un viaje De... Hasta India Pero, por lo correcto Canceló, se dio un viaje en bicicleta Y... Y la verdad es que estaba súper interesante El picho, muchos voluntariados Estivo de payaso Con... En muchísimos sitios Onde se necesita Esa alegría Y la verdad es que Coñetar gente así Fue muy reconfortante Qué guay Guay, pero yo pensé Yo cuando vos empecé a seguir Nos vosos vermos Claro, pensé Que era de todos artistas Xente do gremio Pero al final, no Al final era xente Muy variada Está guay Sí Al final era lo que aprendes Aparte de xente que fai música Que artista Pues también aprendes De dos jornalistas Más que nada Queríamos saber Cómo estaban viviendo Panoramaco ¿Qué fas ti? Cómo estás viviendo Confinamento ¿Qué fue lo que más te afectó? Y que se desafoguen También un poco Entre nos Ahora acabaron O estancho Vermús Pero bueno Si a xente No lo pide Eso sí Tengo lo que pide A xente Porque no vamos Hacer por hacer Pues igual Hacemos Una semaninha O dos Así Bueno Vaya a ser así Pues yo vivo así Menos Cando antes Descubreu Que probablemente Non haya festa De Adorna Ahí foi Cando Se vino abajo Ya Chama A 061 Para animar Eso no Es verdad Es verdad Es verdad Que Acabará O mismo día Co Apóstolo ¿No? Sí Esta semana Sí Este ano Que dicen Bueno Este ano O día de Adorna En vez de ir a Ribeira Voy a ir por primera vez A Santiago A pasar Pues Ahora Ahora se me fue el plan Bueno Que a mi hora No sé si Dime Dime Nada Sí, sí ¿Cómo estás pasando Teo confinamento? Creo que claro Aquí Voy a te falar de nada ¿Qué sigue? Mira Tenho que fazer una cosa Y aquí No somos tres Para a xente que no nos sepa Aquí con todos Ustedes Hola Hola No sé si hay una foto O Hay una foto Ah vale Hostia Pensé que era un directo Pero no se mueve Imagínate que he pasado directo Así A ver Sería muy gracioso Pues Eso preguntaron O domingo pasado Que Fixen Fixen esta Una prova De hacer Directos en aberto Es decir Quen quixera Manda solicitudes Falamos un anaco Bueno Se ayude todo Pero Preguntarme También Bueno Vais elevando Esco pechado En un piso Así que bueno Pero ¿Tes ventanas O exterior? Sí, sí Por sorte Sí Bueno Hay días que penso Como esto pasara No meu Segundo ano de carreira Entonces Ahí sí que No había marcha atrás Ahí tiraba a mí Por lo pato de luz Porque no había otro sitio Igual acababa Alís petada No primero Da señorinha Que vivía allí Pero Pero Todo piso daba Un patio de luces Todo piso daba Oh É que Non era un piso en sí Era Un fallado Convertido en piso Los estudiantes Che Que viven En cualquier sitio Guau A ver Sí Que o patio de luces É duro Pero Eu vivía Un fallado Encantado Pois Non te creas Que eu solo O sea Eu para salir a calle E saber si chove O sol Calor o frío Tinha que Abrir o abeluz Sabes E mirar Vale No llueve Este era como Sabía Porque O patio de luces Estaba tapado Tambén Entonces Era imposible Mandamos desde aquí Una petición A todos E todas las caseiras De Compostela Por favor Amañados pisos Para os estudiantes Sí Por favor Moitas son cuchitriles Ese era un cuchitril Era un cuchitril Mira Aquí preguntan Que si vivimos En Si vivimos En Conacy 63 No Pero vexo Que non sou a única E aquí Pregunta Como é Insta en galego Ti tocas Ou bailas Ou algo disso Bueno Bailo O que podo Toco Tambén O que podo Pero non sei tocar Nen sei bailar Así que Bueno Que faláramos Da última vez Que non é tarde Poñase para Para aprender Pois non Para nada Eu queria aprender A bailar Pero muitísimo Muitísimo Ir Estar ali antes Do avante E que cando Algúnas veces Se ponen a bailar Fua Ser unha desas persoas Bailar ali antes Mimma Pero te vives En Compostela No Agora non Agora non Por xa non nos digo Outro día Donde vive Ah Se algunha vez Nos vemos No avante O así Tomamos Iuna Si Duas Se pas Como é Sobe la mamiñeira Jota A ver Non Por acoñas Pero unha das cousas Que sempre Iba avante Algúas veces A xente se puñe a bailar Ali diante Joder E eu decía Mica Buen día A que non me dare a mín Saber Sabes Chimpar así Sabes Ou por exemplo Numa foliada Cando se xuntan Fan as fileiras E comezan a bailar Ti quedas fora Non E dices Joder Que non me dare a mín Estar aí metido Dentro tamén bailando Pero hai que saber A ver Podes te meter tranquilamente Ninguén te vai a votar Xa 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 Pero Estropeo E o ringo A xa É donde se aprende A bailar Onde me lloro Pero vos Como facedes Por exemplo Vos bailades Non? Si Claro Si Despois xa ven a outra E os brazos Xa ven a acompañan É como andar Si Pero Estás Estás No mirando Esta persoa Que saca o punto Claro Esa persoa Casi todos os puntos Son semellantes Pero Podes inventar Un paso novo E non o pescas E non o pescas ben Esa bailacha É mal Pero De eso se trata De intentar Píllalo É por encima É matemática É todo É que Eu non sei como A cabeza Para aguantar Todas esas Momento Xa non me acordo Fago con este pega Con o escardo Xa non me acordo Que fixe Xoder É que non sei como Dades feito En serio Vos lo digo Para min é Ciencia A ver Estaba ben Estaba ben Si queres Pillar os puntos Que teñes Unha mínima base Si claro Xabela Estás que te sale Xabela Baila para nós Xabela Hoy É la presidenta Tío É que É que é muito tempo Sin falar coa xente Entón Eu que sei Ves unha cara nova Xa nos vemos Non Pero Podes falar con alguien Que fai tempo Que non fales E de repente É como un rollo de Dios Non te vayas nunca Quédate conmigo Xa E vos como levantes Iso Deixempre ver As más más caras Duro Non sei O que quixos Decir eso Non le va Unas moi ben Verdad Si a verdade Miren En estas semanas Non tivamos Nenuna pelea De convivencia Digo Si No Simplemente gritos Así de vez Encando Pero destes Non nos pegamos Estas semanas Bueno Tenía sensación O sea Temos un humor Moi parecido Pero creo que porque el gato es bipolar, entonces cuando llegó a venada, empieza a saltar y morde, entonces llamamosle gato del demonio. ¿Díganme un gato? ¿Sabes cómo es que un gato, ya adulto, con colmillacos, se enganche en el brazo, pero de esto de que enganchar para hacer así, y cojándose chiquita aquí, venga, ¿qué dices? Tengo que decir a favor del gato que lo provocas, pero ¿cómo era la canción? La canción era... Satanás, Satanás, Satanás es tu padre y por ti matará a toda la humanidad. ¿Díganme un gatillo, por lo menos? ¿Díganme? ¿Díganme? Bueno, es mío, pero deixo yo. A ver, voy a ver si yo encuentro. Mira, ahora que quedamos solos... Si no me mata por lo que a mí. Ahora que quedamos solos, voy a vos contar por qué el gato morde. A ver, el gato es bipolar como adueña, ¿no? Bueno, entonces pronto se hizo las huevillas y entonces pelea. Pero Aida está todo día... ...facendolle rabiar. ¿Entendes? Todo día haciendo rabiar. O gato... ...ten que sacar a rabia por algún sitio. ¿Puede ser que extrapole ese mismo comportamiento con la donna también? A veces sí. ¡Oh, esto es muy bonito! Sí, es súper bonito, pero ahora está de boas, ya verás. Cuando se pone de malas... Mira, nunca se venga a dormir con mi hijo, noñe justa. ¡Oh, pero mira, se te está dando bicos! Sí, hasta aquí veo una chantada, que esto no sabes por dónde vais salir, ¿eh? Pues si estaba todo tranquilo enriba das mias sudaderas negras, ¿verdad que sí? ¡Muchas de suelo! Joder, pues para que te lamba un gato, ten que... ten que tener moito confianza e cariño, ¿eh? No, no, si cariño nos ten. O que pasa que... O que pasa que ese cariño, ¿eh? Por la parte proporcional también de odio. Entonces, claro, el gato está entre el bien y el mal. Eu creo... Eu creo que el gato tenga un demonio aquí e un ángel aquí. Que le vais diciendo cosas. Todo depende que yo te dé humor. A verdad que este gato... Este gato de verdad que es como una persona, ¿eh? Ves... Mira, Ibai, Ibai. Oye, amigo, es que me encanta, en serio. O sentimiento es tal cual. Y aparte, por la mañana sabes que te voy a pedir mimos. Pero mimos de mirar pa ti y estirar las manos, ¿eh? De, por favor, cólleme. Deixo ya que se está agobiando. Ahora es el proceso de... Deixo ya, porque se está agobiando. Saluda. Ella no nos deja y el gato morda. Sí que se está enfadando, ¿eh? Notas en la cámara. Estoy diciendo... Hasta luego, guapes, ven. ¿Cómo se llama? Un micho. Chama así. Bembi. De Bembibre. ¿En serio? Sí. Ainda que no se... Nos llamamos ya Bembibra. Porque es más internacional, más lingüe. Joder, es que así se pasa bien el confinamiento. Ni cago en la cámara. Tenemos aquí gente que nos sigue todo... Cuando hacemos directos, que nos escriben seguida. Verdad? Que os nosos... Os nosos colegues son hoy participativos. Eventos. Yo creo que no deberes deixar de hacer unos tanxan... 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 Jeez... Tanxu... Es que si a gente o pide A gente le gustó Sí, por lo menos Una vez a un mes Estaba ahí A topar contigo así en las redes Porque contigo en otros A otros artistas En otras lenguas Pero gente que produce Contigo interesante en alegría Está muy interesante Os vermos Y aprendemos mucho Solamente falta que haya vergüenza Yo bueno, yo siempre que fago No sé si vistes algún vídeo Pero tengo un gastazo así o no Bueno, no un baichea de cerveza Pero tengo ahí a mí A ver, a verdad Si fuera algo ¿Te piensas que iba aquí tantas veces a beber? Sí, a verdad A verdad A verdad es que A mí quedaron mejanas de tocar O sea, de falar con xente De otros sectores No, como por ejemplo Rosalía O sector ¿Sector Rosalía? Que sea un sector Sol O sector Uuuuuh ¿Qué? Ose está Espléndida esta mullar O sector Por la danza Que aparte Bueno, esto es una compañía de danza Y también nos está afectando muchísimo O sector O sector Do teatro Que ya estivemos con Alguns Pero Máis relacionado Co teatro Teatro Co a xente que solo se dedica Ao teatro Pues O sector Da poesía Da literatura O sea, entón Ainda nos quedan moitas cousas Por tocar ¿Qué estás viendo? Que xe foi tanta gracia Que puxo Puxo Que iba Por culera Sabela É como o escolle de la xente Porque creo que é a parte máis difícil Bueno, creo, mira A escolle foi Entre nós A xencia que a que traballamos O sector agrícola tamén O sector agrícola A xencia que a que traballamos E despois tamén Traballamos con a empresa de comunicación E entre as tres partes Fumos tirando de conhecidos Cada un que conhecía Fumos tirando de persoas Que sabíamos que non nos iban dicir Que non Bendito, sabe O que fixe, non? Foi preguntar de a xente En plan A quen queredes? Por exemplo, se eu vosso nome E tal Foi a xente que me fui mandando nomes Incluso de Pues eso De persoas que eu mellor conheço Pero que non Que non conheço tanto, non? Por exemplo Esta semana Saíron Berto Por exemplo Berto Rapaces estes Eu conheci os moi por arriba E foi a xente que me bombardeou Para Para que viñeran Pero o problema que teño É que só me mandan xente Do mundo artístico Cantantes Actores Actrices Que non hai mai Entrevistar A unha persoa Que traballe en hostelería Porque eu creo que ten moito Que discutir nisto Si Por exemplo Dicíano por aí O sector agrícola Para a semana Traigo a unha persoa Que trabalha no rural Porque creo que Está ben Tambén que se visibilize Tambén ese sector Tambén porque me pediran Así preguntando En plan Pero credes Que hai que traer máis? E xeos Ixeos 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 Duas persoa E que E eles se desafoguen Non Creo que estamos En unha situación Tremendamente complicada Sobre todo Para ese sector Que non temos en vista Cando podamos Reanudar O noso traballo Entón Claro Os traballos non esenciales Xe empezan para a semana Non somos Traballos non esenciales Ni somos esenciales Ni somos nada Entón Claro Igual que os bares Os bares tamén van a ser Os últimos en abrir E cando Cando consigan abrir Supoño que lle poñerán Pois un Un mínimo Non? O sea, un máximo De aforo Pois se antes metía 100 persoas Ahora me quedaría 25 E despois esas cosas Que habrá E as hostias que habrá Claro Tome a ver Ti máxínate Non se isto parábamos O outro día Fai 4 semanas Que empezou isto Era todo de jaja Sabes? En plan Que risa Unha semana na casa Me meo Me perrecho Tal Pero que claro Ahora estamos nunha puta peli De ficción O sea, dentro nada Estamos en una cartelería De nexas Sabes? A mí dáme ver Un poquinho de medo De que Bueno Cambien tanto as cousas Por exemplo Oxe o Kiko da Silva Dizio Que Non van a volver as cousas A normalidade Tan rápido Ni vai a ser igual Que era antes Como non vai ser peor Volver a normalidade A que quero Eu quero Que estas cousas Que as cousas Pasen por algo Non? Que agora temos isto Pero mira Estaba vendo un documental Si, vecho documentales Estaba vendo un documental Aparte de Dora la Exploradora Peppa Pig Que agora Vese o Himalaya Da pouca contaminación Que estaba vendo Antes non eran capaces De velo Estaba toda contaminación E solamente se veían Picos Ahora vese E como iso Moitos sitios Donde Donde Se pode apreciar Non? Os patos Volven aos lagos Os animais Volven a pasear Tenen as praias Para eles Concho Entende? Que non se dé a conta De que somos un cáncer Para a Terra E que Está nun mundo Totalmente Paralelo Ao que estamos vivendo Entón Eu quero Volva a normalidade O sea Que aprendamos Tambén se esparce O virus Como se esparce Por la contaminación Que hai Entón Miraremos Porque ora é isto Pero que desto A que haxa Un problema Moi grande No clima E que tamén se coarten A nosa liberdade Por haches ou por ves Tambén queda moi pouco Vim por aquí E según o consellero de sanidade Dentro de pouco Todos teremos anticorpo Bueno Eso non se sabe Que pode ser Pero que xa A Tara que vai quedar Na xente De todo isto que pasou O xa falábamos Con Wadi Por exemplo Dos nenos Que teñen que facer Debedes todos os días Seguir estudiando Ou eu Que teño que seguir Ca 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 miña carreira Porque Porque xa non suspendes Tal e como están as cousas Ahora Eu creo que A día de hoxe Hai Moitísimos máis problemas Por os que preocuparse Estás nunha situación Bastante crítica xa Na casa E sobre todo Os nenos Que deben estar Super Que está pasando aquí Porque non podo salir Tampouco Eu podo explicar Todo tal cual Como para estar Todos os días Machacándonos E tendo que Traballar Pois os nenos No Por exemplo Hacendo deberes Todos os días A mi eso Parece que Que está caendo Bueno Pero E se no E se no Verán E se no verán Esto non marcha Sabes Non é que Marcha ou non Marcha Eso vai seguir Burulando aí En maior ou menor medida Hasta que haya Unha vacuna Como todos os virus Bueno Eu que sei É que claro Esto ponernos a decir O que pasará O que non pasará Creo que principalmente Esto é o que nos tocou vivir Unha cousa é Que ti non podes Evadir todo o problema E outra cousa é Como ti o tomes Como ti o leves por dentro Entón O mellor que podemos hacer É estar tranquilos E se temos as nosas familias ben E estamos todos ben Dos que Dos que conhecemos Pois eso xa é Unha victoria E despois O que se da Que non será Pasinho a pasinho Non hai outra E aprender Aprender Dun Aprender a A cultivar a paciencia Etcétera Sí, pero eu Por que non repidíamos A iso Que dices antes De que Posiblemente Xa non haxa Posibilidade de ir Por xa As míticas Ceas De amigos E amigas Para vernos Que todo mundo Que elles pregunto Que é o primero Que vas a fazer Cando isto Se acabes Levanto o confinamento Ir a unha festa Con os amigos A comer Pois posiblemente Non se poda fazer A non ser que o fagas Na tua casa Privadamente Ir a un restaurante O un bar Rollo Dicieron por aí Terraceo Tirarse aí Tudo en unha terraza Como antes O sol En unhas cervexas A miñor Non se vai poder fazer Hasta que Axa unha vacina Por iso era Como que Eso vai tardar Eu creo que Con outros virus Que son menos conhecidos E que o ten poca xente Pois que si que teñan dudas Cando chegará a vacina E cando non Agora ten por seguro Que aí están Las puxas A ver Quen a saca antes Porque quen a saque Válvese de ouro Mundialmente E despois Os cartos que traen Os laboratorios Os cartos que están Na farmacia Os cartos que traen Pois a toda a industria Farmacéutica Por iso mismo Están agora Contrarreloj Que pasa Que ten que pasar Unhas medidas Pero A vacuna Vai salir antes Do que saliron outras O sea O sea Clarísimo Espois Que son Comeces Tendo unha vida Por diante O sea É que É que mirar así Sinón Te moes No pero por exemplo Unha cosa que dicías Antes ti Sobre que a natureza Grazas a isto Está aflorando de novo Falaba con unha rapaza Que traballa Nunha neguete este De océanos e tal Dice E joder Que ven Que oreides poder implantar As medidas Que pacían falta Para reducir a contaminación Nos océanos e tal E que axa Unha pesca mellor E tal E dime Que va que va Temos un medo terrible A que isto se levante E as empresas Pagan presión Como dicindo Ei Estuvimos tantas semanas Sin poder sair a traballar E agora Queremos recuperar Que arrasen con todo E claro Dice Me cago en la mano Claro Por exemplo O corte inglés Que decía Vale O confinamento está ben Pero a min Deixademe abrir Taremos domingos Ahora No 2021 Por favor É que estábamos Onde Falábamos Onde Onde decía Unha amiga Unha amiga nosa Que Bueno Amiga nosa no Decía Olaya Pensaba que era Xo niña Decía Olaya Que ela Creía que Que a xente Bueno Creía no Que esperaba Que a xente Tomara conciencia De todo isto Que está pasando E que dentro De uns meses Nos acordáramos De todo isto De que De como está Todo melhorando A contaminación Que non contamináramos Tanto Que nos preocupáramos Por eso Por a higiene Por tal E que a xente Valorara O que é Abrazara Os seus E pensara Mais Non individualmente Senón En colectivo Que é o que Salva este virus Que nos quedemos Todos na casa Bueno Pois eu penso E decía Lleón Que só Hay que mirar Para atrás Na historia Porque xa Non é A primeira Plaga Que hay Houve Moitísimas Plagas Houve Moitísimas Guerras E a xente Acordou Durante dos meses E ao terceiro Quarto Mese Se olvidaba Entón Eu penso Que isto vai Pasar aquí Igual E que dentro De un ano Vamos a olvidarnos Todos De isto que está Pasando Por desgracia Pero eu penso Que vai ser así Ojalá Ojalá Que no Mira Se vas Concienciando A unha parte Da Claro Porque este É a historia Non somos invencibles O ser humano É invencible O ser humano Sabe todo O ser humano Controla todo Pero ve un virus De mierda E non se encerra Na casa Sabes Entón Isto tamén É para pensar Decir Oste Que non somos nada Que somos unha mierda Que somos unha Pulleta Formiga Que nos fang así E aplastan Non Entón Jovai Creo que Queiras ou non Queiras Vales Grandes Empresas Tal e cual Que solamente Miran polo seu cu Pero eu creo Que a sociedade Tal como nos manifestamos Para unhas pobres Tambén É que Hay que facer Moitísima presión Agora temos o que temos E hai que centrarse No que temos Pero Eu creo que Que hay que facer presión Más que nada Xa non é A mí A mí el planeta Me la suda Hombre A ver A mí Eu creo o planeta Porque vivo en el Si non hai planeta Non existo yo Entón Si pensamos individualmente Pensade Desa forma Tambén Non Si desaparece o planeta Tu te mueres Colega Te muiste Xa sabemos Xa sabemos Xa sabemos Que entras tan xueiras Vota Pacma Estamos as tres A favor da De reciclase E de todo Que meña que Me cago en la leche Bueno Qual é o momento É o momento para Pois para participar Xa non No que fai Pero Non lleve xo A gracia Tiktok A ver Que con este Que a mí É moi complicado Isto da cámara Que fan así E de repente É que non é tan complicado É xa máis Por que esa chorrada Non sei A xente bailando E tal Pero despois Pasaron uns días E descarguei ma eu Empecei a Empecei a Facer Bueno Facer vídeos E ver vídeos E ver como os facían E veía que era Máis difícil Facer esos vídeos E ao final Que te enganchao Non, non Pero que eu fale Desde a ignorancia Porque a mí Gusta me falar Moito desde a ignorancia Porque é máis atrevido Falar desde a ignorancia Que vou dar sabendo Entendes Pero non Si se pone Unha historia Cada Catro lustros A ver É que Espera É que Como para que se descargue o TikTok A mí Personalmente Se tiñe un móvil De mierda Que descargue o TikTok E reventa meu gosa A mí Personalmente Dame un pouco de reparo Non subilo Sino Entendelo Sabes Non sei se se me entende Polirmeu coa cámara E Non sei Non me Chama Moito E tiola son Mario A xente se ensangren Nos veas Con TikTok O puto mellor Pero vos Tedes a mellor Idea de facelo A mellor non Para vos Pero si para Un grupo Bueno Nunca pensamos Pero Laia Por exemplo Creo que seria Unha boa TikToker Sobre todo Con esto Da roupa Sabes De cambiarse Roupa E tal Que a veces Fai vídeos Deseis Pois ela Igual Sería Boa A ver Cuidado Cuidado Eu Por facernos Un Twitter Que é Algo que Tampouco Temos E A xente Tem A xente Tiene Twitter Pois a verdad O temas Fragmentos Das vosas cancións Para que a xente Saque Faga vídeos Con a vosa música Pois Esto non vai Queer en saco roto Verdad que Creo que nos vamos A fazer TikTok A ver Sabela non vai Fazer nada Pero Laia e eu Sobre todo Ali Por que non Por que non Vales para eso Cuquita Que valga Que eu Con empeño Eu con empeño E E E termina Algo que seixo Ai que vou a hacer TikTok Vai ser TikTok Explícame Como se vai Si primeiro Tengo que aprendernos Encantaríeme O problema é que Os galegos Que hai de momento En TikTok Pois non son moi galegueiros Pero Encantaríme Fazer unha cosa Que por exemplo Hai moitos challenge Que é de bailar Joder Vos podedes Sabendo os conhecimentos Que tenes de baile Fazer unha mistura Entre baile tradicional E algo moderno E sacanei un challenge Así que Eses challenge Que aparecen no Facebook Salen do TikTok Este challenge De Maquillarte E de repente Andar así Si Si E aparecen Maquillado Si Esas mierdas Si Que sobe xoé Vas te enganchar Quince minutos Bueno Eu quedé flipando Ca Ca Xina esta É que Hai Un challenge De este Do TikTok De chinas O coreanas O japonesas Esta parte Por aí Asiáticas Põen así Deante da cara E despues Fão así E a súa cara É como redonda É super grande Porque é un filtro Sí É boísimo Te vai Filtro Vas te enganchar Xa verás Vas te enganchar Moitísimo E vas a ver Muy friki Que é subir Os TikToks A Instagram Eu xo faco Caíste 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 Estou mirando Ver No hay que pagar No Vos non descargar A ver si podemos Fazer algo Para tan xogeiras Oli Descarga O ti tamén Que si que está Poder Olaia xo me gusta Olaia xo me gusta Olaia xo me gusta Olaia xo me gusta Olaia xo me descargar Olaia xo me gusta Pues a ver Se asogeixo Alguns TikToks Bozos E joder Que es guay E olaia xo me meo Pues te que Decid olaia Que hai muitísimos Destes Porque eu tamén Lleveso Algunas cosas Que sube De eso de Olaia xo te Ah sí Pero que hai Muitos Challenges De tema De cambiar A roupa Pois Ese es tamén Para Porque nos temos Que divertido Me lo ven Descargar É que non Puedo descargar Eso Sabela É a cuarta vez Que dís Que tu és un móvil De fai 4 anos Espera Pa que me compren Un Eu estou dando pena Aquí O 31 de maio No vou poder Celebrarlo Com a miña xente Comprate un móvil Eso tamén No díxen No díxen No díxen No díxen No díxen No díxen Que eu estou Puedes Hacendo Os restos Encima de Non sei Cantos libros A miña Díxen Libros E díxen Joder A veces Alguien Me mandaron Un tripo De algo Para poder Por lo menos Grabar Ben Pero bueno E algo de luz També Porque non fostes insistentes Non fostes insistentes Non fostes insistentes Claro Si fostes como Sabela Que cada vez Cada vez Que estamos todos juntos E ela está con o teléfono E falla En vez de Nada Resolver Lo que aconteceu Móvil No Pouso o móvil E díxen É que este móvil Xa me vai fatal É que xa andal Entonces claro Alex e eu Que somos Escribimos con Alex Digo Tranquila Que para tu cumple Te és un móvil O lai tamén Pero o lai tamén Como o lai tamén O lai tamén Me vai comprar un móvil Ah sí O que boís O problema é que Ahora vai ter que esperar Por lo menos A que acaba a cuarentena Porque Non so que non queremos Fazer É pedir nada Por Por correo Ni pedir un domicilio Ni todo ese rollo Para non Poñer máis en peligro A xente Que Claro Por un teléfono Hombre Se quede así É sido Dice É que é o 31 de maio Non Eu creo que Para o 31 de maio Xa estamos fora Por lo menos Se compras Guiño guiño Codo codo No A ver Si se pode comprar Un agasallo Para el A su día Dos cumpleanos Vamos a comprarle Un agasallo Que aparte Nada por nada Pero cumplen 30 Mejor Descend Xâmbrica E Xavela O iPhone Este X Se Nose Que Buenísimo latch Eu Pediría ese O que Val Casito 2000 euros O iPhone X W 3G Sí, pero es un caro Un caro, un caro Es un pero caro, ¿eh? A ver, la verdad que ahora Superboss por muy poca pasta, ¿eh? Sí, la verdad que sí No es broma O mío A mí con tal de que me lo vale Descargar TikTok Ya me vale Dios mío, elevamos publicidad, ¿no? ¿No? ¿O qué? Paganos publicidad de TikTok Por decir TikTok No Es como muchas veces Es como muchas veces que digo marcas Y digo, uy, no puedo decir marcas Y digo, sí, da igual, nadie está patrocinando esto, ¿sabes? Es como que tengo un su chip da tele De non decir marcas Pero Sí Pero xa hay Moita, ¿cómo os di? Que TikTok xa chegou moi forte aquí E ahora xa fan Pues eventos de TikTok Que reúnen aos tiktokers de aquí Cuidado, ¿eh? Y hay varios galegos e galegas dentro Claro, y que eso debe de ser como Fallanos estaba o baño Acordámosmos do baño Que eran 20 segundos O de 10 Mi máis, se fuera A hostia Eu tibera baño Eu tiña baño E eso sí que era unha vergüenza Que te hai que quedar en el baúl de los recuerdos E te subías vídeos ¿Qué? Subías vídeos Sí, sí Sí, sí Pero vamos a cerrar Teñades fotolog Sí, tío Había fotolog Metroflog Eu tiña metroflog Metroflog Pero primero foi fotolog, ¿no? Sí, sí Diría que sí Porque aí daba mais nova Así, claro Ela já tuvo metroflog Sí, claro Sí, eu fotolog Eu son de fotolog E de 20 Claro, pero cando te tiñas 20 Eu tiña edad Para ir a xuntos meus pais E pedirle permiso E decirle Mamá Deixasme instalar o 20 Acordame pedirle Tres ou catro veces Porque claro Eu tiña 12 anos E mi madre díame No, 20 no Hasta que xa era unha Fotologa a tarde Que mágo É que borraran xa Todas las fotos En serio Oh, que mágo Que mágo Deixasme Mi madre Podes flipar Eu sempre digo Que no 20 Tiña unha foto Vome describir Nese momento Tiña o flequillo este Que se levaba de cortina Que se tapaba Toda frente Pois era Unha culeta baixa Un flequillo Que me tapaba Toda frente E tres Orquillas rosa fúsia Así Unha Duas Tres Depois levaba Unha camiseta de sisas Rosa fúsia E un fular Destes fininhos De leopardo Rosa fúsia negro Elevaba polo cuello E despois Unha chaqueta de cuero Pero de cuero este Falso Que veste que é falso Falso Moi falso Marrón E era unha foto E era unha foto Eu así Cámar Cas minhas Tres orquillas E ponendo Abaixo A mítica frase De Eu que sei Unha frase Destas La vida te dará sorpresas O la vida te recompensará En letras Mayúsculas Minúsculas Asterisco 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 Lino Ti molaba Son populares Esas 23 personas Pero o que decías Tantos filtros E acabas No cariño Solamente me acordaba De ti Joder Chamada E no sei Si non vi bicho Esas Llamadas felices Horas felices Horas felices Llamadas felices Mensajes felices Eras todo felices O que facían Ti capxerran ustedes Eu Vino 27 Non me acordaba Son de repente As horas felices Eran Horas que tiñas Gratis Para poder chamar a canqueiras Era por la noite Si Era Podías Podías Falar con Si cantas persoas A vez Pero a vez Estabamos unos 20 Estábamos ahí Falando Eso me ha pasado Eu nunca vi bien esto Eu A eso non cheguín Porque non te llamo A Vidal Gala Que sorte Mi madre No Que te pasas a pensar Tampoco pasaron tantos anos Desde que estabas Ticoteo Nokia Blanco e rojo O blanco e azul Que era lo que quería todo mundo Es Nokia De subir así a tapita Hasta que pasaron A Vidal Hasta que De repente apareceu Un Whatsapp Que eran Verdad Eran solo Os 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 afortunados Mira Un momento Vamos a fazer un Un parón E que saber Estas ir acabando batería Que es frío al caza Vale 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 Sin fallo Pues si queres Despechamos este Directo Eh Después Hacemos otro Eh A ver Voy a intentar Entrar conmigo A ver que pasa A ver si puedo Si voy ahora Yo me voy Pues Espechamos esto Como si fuera Un directo Normal Bueno Moitas Grazas Hasta Se remata Pasamos ahora Metidas Estes oiras Y acabas O directo Así que A toda Xente Que está Vendo este Directo Vémonos Vemos ahora No siguiente Pás Personas Que Estadas Vendo Este Vídeo Que Non Hay en Directo Que Vais Ser Subido Despois Instagram TV Pois Pues Que Hay otro Directo Para No Vos Subir Tres Subir S